hola gente youtube como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo les presento cómo estaría funcionando este evento de compartir y ganar este skin de verano que está súper épica así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estoy haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participas mantente activo en el canal y comparte mis vídeos y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete active esa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días y para ir al evento simplemente tenemos que darle clic por aquí por donde está marcando la flechita en la sección de mensajería y nos aparece esta opción este mensaje nos ha enviado garena free fire a todos los jugadores y simplemente tenemos que darle clic ahora donde está marcando nuevamente a la flechita justo en ese clic y juega donde dice esas letras ahí tenemos que darle clic y nos lleva a este evento y por aquí nos lleva a este apartado del evento simplemente para obtener esta skin femenina de verano tenemos que tener mil puntos como se obtienen los puntos por iniciar sesión todos los días tenemos cinco días para iniciar sesión nos dan 100 puntos gratis y además el día 14 de junio el día domingo por iniciar sesión nos estarían dando 200 puntos y cómo se obtienen los demás puntos simplemente dándole clic por ahí por donde está marcando la flechita nos saldrá enlace copiado ese enlace tenemos que compartirlo con amigos en grupos de whatsapp o en grupos de facebook por instagram por cualquier red social simplemente lo compartimos y le decimos a nuestros amigos que ingresen desde ese link inclusive tú también copia el link y baja acá abajo en la caja de comentarios y pega tu link y lo publicas por acá en la caja de comentarios para estar ingresando yo también dejaré mi link en el primer comentario fijado y ambos ingresamos tú ingresas a mi link y yo ingreso a tu link y ambos ganamos 50 puntos así nos ayudamos entre nosotros como podemos ver por ahí dice ayuda a otros jugadores a ganar los puntos así que esto es válido gente comparte tu link acá abajo en la caja de comentarios yo también estaré dejando mi link como podemos ver una vez que le damos clic al link nos dice enlace copiado una vez que nos sale así en moradito enlace copiado nos vamos a whatsapp o a instagram o a facebook simplemente le damos en pegar acá en la en la sección de comentarios y le damos en enviar y como pueden ver se envió yo estaba haciendo por acá una prueba con ales gamer él me envió su link yo ingresé y me apareció esta opción simplemente hice iniciación con facebook o google como mi cuenta de freefire está con facebook yo le di en facebook y me apareció esta opción que dice ayudaste exitosamente a les gamer como pueden estar viendo esto funciona al 100% él me envió su link y yo le envié mi link y ambos ganamos 50 puntos de igual manera estaría funcionando deja tu link acá abajo en la caja de comentarios o si no comparte algún amigo que tengas en facebook instagram pero yo te recomiendo que dejes acá en la caja de comentarios todos nosotros nos estaremos ayudando unos ingresan otros ingresan y ambos ganarían 50 puntos así estaría funcionando este evento gente y así estaríamos ganando los puntos por iniciar sesión durante cinco días el domingo puntos dobles y una vez que completas durante estos cinco días por ahí compartiendo tu link y todo nos saldrá la opción de obtener ya en amarillo como pueden estar viendo por ahí simplemente le damos en obtener y estaríamos obteniendo ese skin de verano que estaría súper épica así que ya sabes no olvides si eres nuevo por aquí de suscribirte activar la campanita dejar tu like compartir este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo